Hola, me llamo Francisca, soy estudiante de Biología. Siempre me gustó la ciencia por la capacidad que tiene de ayudar a la sociedad mediante la innovación y el estudio, todo lo que nos rodea, además de que nuestra carrera ofrece una formación general en el área de la Biología y en laboratorios y en terrenos. Este año surgió un proyecto que une las cuatro facultades de ciencias que se llama Ciencia 2030. Este proyecto busca que los alumnos de estas facultades trabajen en conjunto y tengan una formación más global, tomando en consideración todas las áreas de la ciencia para de esta forma ayudar a mejorar la vida de las personas.